Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia, por la que ya han muerto más de una vez hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Revolución! ¡Queremos hablar de la situación! ¡No! ¡Queremos hablar de la evolución! ¡Revolución! ¡Queremos hablar de la situación! ¡No! 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 ¡Queremos hablar de la situación! No tengas más miedo, estamos vivos, díselo a nuestros padres Y aquí los ideales, y aquí los ideales de la nueva generación Queremos hablar de la revolución No, queremos hablar de la revolución Queremos hablar de la situación Música Revolución 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 Independencia Revolución 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 Revolución